Noticias de Venezuela de última hora. María Corina Machado sobre las primarias del 2012, las que perdió ante Capriles. Aprendimos mucho, pero todos hemos cambiado. Señores, María Corina Machado perdió, pero Enrique Capriles Radonsky vendió el voto. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Se lo dejó quitar, lo regaló y no hizo nada. Piedad Córdoba no cree que Alex Sack forme parte de un entramado corrupto y que se haya aprovechado de la crisis de Venezuela. Venezuela es inocente. Piedad Córdoba se contradice con lo que dice. Piedad Córdoba dice una cosa, parece que se le olvida y luego dice otra porque hace señalamientos de actos y movimientos extraños del presunto testaferro de Nicolás Maduro. Y luego trata de ocultar o de decir otros asuntos para demostrar la inocencia de Alex Naín Sack Morán. María Corina Machado habló de su experiencia en las primarias del año 2012. Fue una experiencia fascinante y yo aprendí muchísimo. Como expresó la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, en alusión a las primarias opositoras celebradas en el año 2012, en las cuales resultó derrotada por el ex gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles. Las primarias del 2012 fueron una experiencia fascinante y aprendimos muchísimo, pero todos tenemos cambio, todos hemos cambiado. Hoy el contexto es otro y no somos los mismos. La exigencia es clara. Primarias con Consejo Nacional Electoral CNE recalcó la dirigente. Yo tenía como la barajita de los obstáculos en contra. Mujer liberal, divorciada y sin partido político, sin experiencia, sin patrocinantes, sin apoyo en los medios. Todo agregó para explicar de alguna manera su revés en aquella elección previa a las presidenciales contra Hugo Chávez. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Cazal, prometió equidad en la campaña de los candidatos que participarán en la contienda. De acuerdo a declaraciones citadas en el diario tal cual, Cazal enfatizó que se busca equidad en el financiamiento de los candidatos al tiempo que el reglamento de la campaña electoral buscará evitar el ventajismo mediante una dinámica de respeto. Cazal recordó que el reglamento de primaria que aprobó la plataforma unitaria democrática prevé las manifestaciones de voluntad, según las cuales, si los candidatos en el curso de la primaria ven que no tienen posibilidades de ganar, podrían manifestar su apoyo a otro candidato. Eso puede ir aglutinándolos y puede generar una intención de voto que evite una fragmentación a la hora de votar en la primaria, remarcó. La Comisión Nacional de Primaria informó que la elección interna de la oposición para elegir al candidato unitario que los representará en los comisos presidenciales se celebrará el próximo 22 de octubre. Las primarias son un ejercicio de derechos ciudadanos y políticos. Los estudios de opinión son contundentes. La mayoría de los venezolanos apoya su realización, dijo Cazal. Aseguró que trabajarán para ofrecer fiabilidad durante todo el proceso. Además, consideró que la oposición en Venezuela obtendrá una legitimidad reforzada a partir de la ilusión común del cambio de modelo de gobierno en el país. Vamos a escuchar parte de la entrevista de María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. La verdad es que yo tenía como todas las marajitas de los obstáculos en contra, ¿no? Mujer, liberal, divorciada, sin partido político, sin experiencia, sin patrocinantes, sin apoyo en los medios, todo. Todo en contra, ¿no? Y todo el mundo decía que yo estaba loca, que no había ninguna posibilidad. Fíjate, yo creo que pudimos plantearle al país por la calle al medio de la necesidad de un cambio firme. Una ruptura con el socialismo. Lo hablé por la calle al medio del capitalismo popular. Cuando el socialismo era, tú sabes, ¿no? Palabras sagradas. Y bueno, efectivamente yo siempre digo que tú puedes tener apoyo en el mando popular, confianza, pero si no tienes una organización que tenga la capitalidad necesaria, la presencia, pero además con la fuerza para luchar por cada voto, no tienes vida. Entonces, eso fue un gran aprendizaje y por supuesto, esa experiencia dio pie al nacimiento y a la construcción. Con estas declaraciones de María Corina Machado, ella estaría explicando que en aquel entonces no tenía el apoyo como el que tiene hoy, ni tampoco la experiencia. Ahora puede ganar y llevar las riendas de Venezuela y de eso se trata, de construir una experiencia política. La abogada y política colombiana Piedad Córdoba se refirió recientemente al caso del empresario colombiano Alex Sack. La aludida señaló que no cree que Sack forme parte de un entramado corrupto, como señalan las autoridades y la opinión pública. Creo que es inocente, por lo poco que trate, es un tipo de muy buenas maneras, educado. Se formó en Alemania, como que uno vea a un tipo corrupto dedicado a robar, entonces tendría que ser muy bobo Nicolás Maduro, porque el primero que se tiene que dar cuenta es él señaló en entrevista brindada a Semana. Del mismo modo defendió que Alex Sack ejercía funciones diplomáticas al momento de su detención. Pienso que tiene mucho que ver con la forma como él actuó para ayudarle a Venezuela con ese bloqueo, con la comida, pero realmente no sé más de ahí agregó. Piedad Córdoba y el régimen quieren dar a entender que Alex Sack solo buscaba comida para Venezuela. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.